Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero mostrar las primeras imágenes del nuevo coche del equipo Red Bull Racing, el RB20 para esta nueva temporada 2024 y bueno como sabemos espero que Max Verstappen con este mismo coche pueda obtener su cuarto campeonato mundial y que sea el primero y que iguale el número de campeonatos al francés Alain Prost y también al alemán Sebastián Betel y bueno y además yo ya estoy ansioso porque Verstappen obtenga su cuarto título con este nuevo coche así que le deseo mucha suerte al piloto neulandés para que obtenga su cuarto título esta temporada y bueno y además esta es la última obra del prestigioso diseñador Adrian Newey y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el coche visto desde la parte frontal y visto desde arriba bueno acá podemos verlo visto desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal y aquí podemos verlo visto desde la parte frontal también y bueno y acá podemos verlo visto desde bueno acá podemos ver a Max Verstappen posando con su nuevo monoplaza y aquí también a Max Verstappen posando con su nuevo coche bueno y aquí podemos ver a Max Verstappen también posando con su nuevo coche del equipo Red Bull Racing bueno y aquí también a Verstappen posando con su nuevo monoplaza bueno y acá podemos verlo también desde la parte frontal y aquí también desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte frontal y aquí también podemos verlo desde la parte frontal y visto desde arriba y aquí también podemos verlo en detalle desde la parte frontal y visto del costado izquierdo bueno y aquí podemos ver al coche revelándose y bueno y con esto me despido y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao no la cabeza la cabeza Gracias por ver el video.